hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo realizar operaciones básicas con números complejos y también vamos a ver sus principales representaciones usando librerías de python en entornos de jupiter y anaconda en la descripción del vídeo van a encontrar un enlace al repositorio del proyecto en el vídeo anterior habíamos visto cómo crear un entorno con python 3.6 entonces ahora vamos a activar ese entorno que ya creamos vamos a ir a la consola de de anaconda o de miniconda y vamos a activar nuestro entorno que lo habíamos denominado mi entorno entonces conda activate mi entorno ya habíamos nosotros instalado el kernel para jupiter y las librerías ahora lo que van a hacer es a descargar el repositorio van a code y descargan el repositorio lo pueden clonar y una vez lo descarguen bueno lo van a llevar a alguna carpeta donde deseen trabajar yo particularmente la llevaré por aquí a la carpeta de la clase y bueno la vamos a descomprimir y ya tenemos entonces el repositorio del proyecto en nuestro disco local ahora en la parte de la consola vamos a navegar vamos a cambiarnos al disco de que es donde lo copié y voy a ir a la carpeta donde extraje el archivo vale entonces ustedes navegan en sus carpetas y van hasta el lugar donde lo extrajeron ya estamos aquí se llama procesamiento datos más y bien aquí van a encontrar entonces una carpeta que se llama scripts vamos a entrar a esa carpeta y desde esa carpeta vamos a ejecutar jupiter no tampoco ahí dentro de esa carpeta ya tienen ustedes acceso al programa que vamos a trabajar en esta sesión con jupiter notebook nos va a abrir entonces un entorno en el navegador vamos a seleccionar el archivo y aquí entonces van a encontrar ustedes el programa vamos a seleccionar el kernel el kernel habíamos llamado mi entorno y lo vamos a reiniciar muy bien aquí python por defecto interpreta los números complejos cuando usamos a la otra letra j entonces nosotros podemos simplemente escribir los números complejos tal cual como los conocemos por ejemplo 7 14 más 1 j 7 2 2 menos 2 j 3 igual a 3 j y al correr la celda ya los habrá creado aquí los podemos imprimir miren ahí está es importante ver que cuando es j solo les puede aparecer un error deben poner el número siempre 1 j podemos acceder también a la parte real e imaginaria de los números entonces por ejemplo z1 imac punto imac nos dará la parte imaginaria que es 1 Z2 punto real nos dará la parte real de z2 que es 2 vale entonces el nombre de la variable o del número complejo punto real para el número real y punto imac para el número imaginario y tiene también python la sobrecarga de operadores y tiene también python la sobrecarga de operadores es decir si podemos realizar la división para la potencia y la raíz podemos usar exponentes con el doble asterisco por ejemplo z3 asterisco asterisco 3 sería z3 el q y si quiero hacer el cuadrado sería z3 asterisco asterisco 2 la raíz cuadrada sería asterisco asterisco 1 medio muy bien ahora la conversión veamos la conversión binómica polar para hacer la conversión binómica polar importamos semat y llamamos polar y le pasamos el número complejo z3 es digamos que para z3 y nos va a devolver la magnitud y el ángulo el ángulo lo va a devolver en radianes entonces lo podemos convertir a grados por ejemplo z3 es 3j menos 3j y menos 3j tiene como magnitud 3 y el ángulo menos 90 como les decía el ángulo si lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre pi pues lo podemos convertir de radianes a grados para la conversión ahora polar a binómica se supone que partimos entonces de una magnitud y un ángulo por ejemplo magnitud 2 ángulo pi medios solo por poner un ejemplo y para convertir eso a la representación binómica vamos a hacer semat.rect y le pasamos la magnitud y el ángulo y nos va a imprimir entonces la parte real y la parte imaginaria aquí la parte real es 0 prácticamente miren que es por ella la menos 16 una cuestión de de coma flotante y podemos bueno modificar la magnitud y el ángulo para encontrar las las componentes cartesianas de cualquier número complejo veamos ahora las gráficas la gráfica polar de números complejos para eso vamos a a usar matplotlib para graficar entonces si tenemos un número complejo z1 hacemos la conversión a cartesiana tenemos magnitud y ángulo y entonces llamamos luego a polar y le pasamos ángulo y magnitud si corremos esto entonces nos va precisamente a graficar z1 que es el número complejo que le estamos pasando en este momento va a ser una gráfica polar en donde vamos a tener radio y ángulo como ustedes ven ahí está el ángulo de 0 a 360 y el radio también tiene una escala la magnitud es 4.1 ahí cambiamos de número complejo ahora magnitud es 2.8 la extensión y el ángulo menos 45 recuerden que el ángulo negativo se mide en el sentido de las manecillas del reloj y si cambiamos a z3 está sobre el eje imaginario negativo menos 90 grados y de magnitud 3 la magnitud está en la escala y el ángulo también bien y la gráfica ahora cartesiana vamos a correr esta función que he construido para ustedes y luego simplemente lo vamos a llamar plot cartesiana y le vamos a pasar el número complejo z2 o z1 o cualquier número que le deseen calcular o la deseen representar en el plano cartesiano complejo vale, este es z2 que es el que tiene ángulo menos 45 z3 está sobre el eje imaginario ángulo menos 90 y z1 que está en el primer cuadrante bien aquí antes de graficar en el plano cartesiano en el plano imaginario vamos a pedirle a python que nos imprima las partes real e imaginaria del número complejo que vamos a graficar entonces eso lo hacemos con un print le decimos print le podemos poner una etiqueta parte real y vamos a imprimir z1 o el número complejo punto real y lo mismo vamos a realizar para la parte imaginaria entonces vamos a copiar el print ahora vamos a ponerle aquí imaginario y bueno vamos a hacer z1 punto imagen que sería la parte imaginaria si corremos esto bien aquí nos olvidamos de poner un par de comas después de la etiqueta bien y si corremos esto entonces nos va a imprimir primero la parte real la imaginaria y luego va a ser la gráfica aquí podemos ver parte real 4 parte imaginaria 1 en el primer cuadrante y cambiamos esto a z2 z2 tiene parte real 2 parte imaginaria menos 2 estaría en el cuarto cuadrante y así entonces pueden explorar la representación y las operaciones principales de todos los números complejos bien ahora la idea es desarrollar algunas operaciones básicas con los números complejos z1 y z2 que les presento aquí y comprobar que esas operaciones las realizamos bien usando este programa de python muy bien ahora quiero que volvamos al repositorio vamos a cerrar aquí y al final del repositorio van a encontrar una lista de ítems que son unos hipervínculos por ahora solo están de números complejos pero vamos a ir agregando más módulos si ustedes le dan clic ahí lo llevará directamente al código que estamos viendo es decir si no quieren descargar el repositorio pueden simplemente acceder al código e irlo copiando ir copiando las celdas en su entorno de júpiter por ejemplo pueden copiar esta parte de aquí bueno pueden crear un nuevo documento de trabajo y pueden ir copiando las celdas y las van ejecutando cuando recuerden con shift enter pueden ir ejecutando cada una de las celdas del programa ahí creamos los números complejos los imprimimos bueno en fin todo lo pueden hacer aquí le pueden cambiar de nombre cada vez que crean un documento por defecto no va a tener nombre entonces si le dan clic ahí pueden cambiar de nombre y ya les quedará guardado pues en su directorio de trabajo muy bien muchachos eso es todo por ahora hemos terminado este primer módulo en el que hemos trabajado el tema de números complejos que se han estallado con la mano de sus pies y que se han despegado que se han despegado que se han despegado y que se han despegado que se han despegado y no es un plan lo que se han despegado Gracias por ver el video.